Por encima, por encima, por encima, por encima. Who got the keys to my bema? Por encima, siempre por encima. All right. ¿Quién tiene la cabeza de mi pima? Con el flow que tengo tengo tu gato en celo para pelo. Si no me quieres pregúntamelo al guelo. Bling, bling. Un par de mujeres pidiendo bing, bing. Somos legendarios como Coco, bling, bling. Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchicabana. El cuello me brilla sin usar cubana. Tengo puta nueva todos los fines de semana. Que vivo a la calma también, torre de sabana. Soy body, también soy domi. Y siempre ando con lo mío, o sea, con ami. Cada vez que tú quieras frontear, piensa que hay dinero también te podemos dar. Por encima, por encima, por encima. Who got the keys to my bema? Por encima, siempre por encima. All right. ¿Quién tiene las llaves de mi pima? Por encima, por encima, por encima. Who got the keys to my bema? Por encima, siempre por encima. All right. ¿Quién tiene las llaves de mi pima? Por encima, por encima. Por encima, siempre por encima. Hacemos un tajo y te acostamos mirando pa' abajo. Tengo 10 años con dinero, éxito, soy suel. Me mataron un par de veces, pero yo nunca me muerto. Mi bill le pago todos estos resueltos. Matando la liga, ya qué rico es mi puerto. Por encima, por encima, por encima. Who got the keys to my bema? Por encima, siempre por encima. All right. ¿Quién tiene las llaves de mi pima?